Música Amigos de Nicaragua, tengo hoy el gusto de poder conversar con un grande de la música colombiana y que también le gusta promover el folclor y sus raíces. En esta oportunidad, además de ser la persona del año, en el marco de la edición número 20 de los Latin Grammy, también está presentando nuevo álbum y pronto se estará presentando en Colombia. Juanes, qué gusto de verdad poder conversar con vos. Muy bien, más futuro que pasado. Qué difícil de verdad podernos desapegar de las cosas que hemos hecho para aprender nuevas, ¿no? Sí, sí, para mí la música es eso, es 100% la conexión, digamos, del alma con la vida, con las cosas que me afectan de una manera positiva o de una manera negativa, pero sobre todo es como esa vibración que uno siente en general en la cotidianidad, ¿me entiendes? Con las cosas que me llenan al alma. La música, las canciones, las letras, las melodías vienen de ahí, de esa malla que pasa. Hay una canción tuya que me gusta un montón, bueno, además de la camisa negra, me enamora una flor. Cuando la escuché en el Vivo Go Show, de verdad me quedé enamoradísimo porque siento que en un lapso de tiempo, tu música para vos viene representando mucho corazón, mucha pasión. ¿Cómo es el proceso creativo de Juanes para crear un nuevo álbum? Sabiendo que tenés un hit, hits tras hits. Bueno, el proceso siempre es diferente, es como caótico a veces porque no hay un orden específico, digamos, de las cosas, sino que a veces generalmente improvisando, ¿entiendes? Con la guitarra, improvisando melodías o alguna progresión de acordes y pongo mi teléfono a grabar. Y cuando encuentro algo que me gusta, pues ese pedacito lo tomo, lo llevo al estudio y a partir de ahí empiezo como a desarrollarlo. En este álbum, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con otros diferentes productores muy talentosos, Camilo, Sky, Develop, Tiny, en fin, cantidad de gente, Mosty, Bull, Nene, y todo fue como demasiado bonito porque cuando nos juntábamos a trabajar en mi casa en el estudio, era como buena onda, amor, energía positiva y de la nada salía algo maravilloso. Un común denominador y también el tema bonita en el que colaboraste con Sebastián Yatra en Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares en todas las radios del país y me imagino que también te llena de muchos sentimientos saber que compartís con alguien de tu tierra colombiano que ha crecido un montón. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando conocí a Yatra por primera vez, eso fue como hace seis años en Los Ángeles, nosotros estábamos en un concierto y Yatra estaba ahí pero ni siquiera había comenzado, ¿me entiendes? O sea, estaba apenas con las ganas de hacer su música, su carrera, yo me acuerdo que nos sentamos a hablar y después ahorita estábamos ensayando esta mañana juntos para el Grammy, estar ahí juntos haciendo la canción, me parece muy bonito, que es un pelado muy disciplinado, muy talentoso y la verdad que ha sido, pues como un junte muy chévere. Hay periodistas que preguntan, ¿qué sorpresas tenés para la noche de los Grammys? ¿Qué sorpresas vas a tener para Colombia? Pero en realidad con tanto spoiler ahora no queda otra que ser espontáneo y yo creo que ese sentimiento también que puedas transmitirle a tu pueblo de Colombia y al mundo entero también a través de tus músicas es maravilloso, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, se trata de ser auténtico, de ser lo que uno es y yo creo que eso es lo más importante porque no hay forma de cambiar eso, de mantener algo que no seas por mucho tiempo. Entonces yo creo que hay que conectarse con la esencia y punto. Y hacer lo que uno hace con amor. En mi caso, pues desde que estoy muy pequeño estoy tocando la guitarra y cantando, es lo que me gusta hacer y siempre lo he querido hacer y aquí estamos. Lo sigo haciendo, entonces estoy muy agradecido por eso. Este año es Persona del Año. El próximo año siguen habiendo más reconocimientos. Entonces imagino que eso también te pide de cierta manera ser más exigente con lo que estás haciendo ahora. Sí, bueno, siempre he sido muy exigente con lo que hago, pero yo creo que en este momento, por ejemplo, una prioridad para mí es los shows en vivo. Me encanta tocar en vivo y quiero que cada vez que la gente vaya a un show mío diga, wow, qué buen show, esto estuvo maravilloso. Tratar de cantar mejor, de tocar mejor la guitarra, de que la banda esté mejor, de que el show en sí sea mejor. Mejorar eso cada vez y al final como poder tener una carrera muy larga de shows en vivo. Es lo que más me gusta a mí. Claro, sigo Colombia por la moda, por la música, por sus artistas, por sus novelas. Pero quiero preguntarte con qué artista que mires que está haciendo emergento te gustaría colaborar, te gustaría también apoyarle en su trayectoria. Hay dos artistas que me llaman mucho la atención. Uno se llama Rosalía, que es gigante. O sea, para mí ella es fuera de este mundo, muy, muy, muy fuerte. Y después hay otro chico colombiano que se llama Camilo, que es demasiado talentoso. He trabajado con él. O sea, soy un testigo de su talento ahí, con su guitarra, cantando y tocando. Es brutal. Esos dos chicos me parecen muy interesantes. Hay una banda inglesa también que se llama Black Midi, que es más como rockera, pero muy chévere. Y por ahí. Bueno, antes de ir finalizando, me gustaría que puedas enviar un saludo a todos los nicaragüenses que siguen tu carrera y que estamos esperando también un concierto tuyo. Claro que sí. Ojalá pronto puedas estar en Nicaragua. Muchachos, a todos ahí en Nicaragua, un abrazo muy fuerte. Los quiero mucho. Espero regresar muy pronto. Y bueno, ya saben, mi nuevo álbum está por ahí. Más futuro que pasado. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Juanes. Un placer, hermano. La mejor. El gusto es mío. El gusto es mío.